¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos amigos? ¿Bien? Fantástico, me alegro Primero de todo, muchas, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de los comentarios que me dejasteis ayer Me los he leído todos y además os garantizo, os prometo, que voy a tener muy en cuenta todo lo que me habéis puesto De verdad, os lo agradezco mucho, tanto las palabras de ánimo Como las sugerencias que todas y cada una de ellas van a ser escuchadas, bien recibidas Y seguramente, pues si empezaré a hacer cambios, como vosotros solicitáis y pedís Pero ya sabéis, es martes y ¿cómo empezamos los martes? Igual que los miércoles, igual que los jueves, igual que los viernes Cada día aquí analizamos las gráficas juntos, principalmente la de Bitcoin Aunque también iremos haciendo cambios en este sentido Bueno, para los que me conocéis no hace falta, pero los que no me conocéis me presento Soy Bitman y acabas de entrar en la zona BitmanCoin ¡Empezamos! Bueno, 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 cuánto tiempo hacía que no salía así Qué bailoteos que me pego, madre mía Bien, venga, empezamos Gráfico de 4 horas Prece actual 41.341 dólares Bueno, ¿ayer qué dijimos? Pues vamos a verlo, vamos a ver ayer qué dijimos exactamente Venga Por lo tanto, lo que acabamos de dibujar yo creo que es correcto Yo creo que vamos a estar las próximas horas por esta zona de aquí Voy a hacerlo más grande para que lo veáis Yo creo que vamos a continuar dentro de este triángulo ¿De acuerdo? Porque esto sería prácticamente un triángulo ¿Y qué pasa en los triángulos? Ya lo sabéis El espacio se está agotando Y va a tener que decidir el precio Si rompe hacia arriba O bien rompe hacia abajo Vale, ya está bien De momento yo creo que ya está bien ¿Y qué es lo que ha hecho el precio? Pues bueno, voy a borrar lo que dibujábamos ayer Para poder certificar Para poder corroborar Que efectivamente El precio se ha mantenido dentro de este triángulo ¿Ok? Así que felicidades una vez más Estamos teniendo un porcentaje bastante alto Bastante alto Bien, fantástico Me alegro por todos vosotros Y por mí también, por supuesto Bien Cosas a resaltar Bueno, pues el precio está en este soporte En esta zona Acordaos que ahora vamos a hablar como zonas Ya no como líneas Estamos dentro de esta zona de soporte Que está alrededor de eso De los 41.000 dólares aproximadamente Y ahora mismo se encuentra ahí el precio Es verdad que estamos dentro de este triángulo Pero estamos muy, muy, muy cerquita O bastante adentro de este soporte ¿Qué es lo que va a hacer el precio? ¿Va a romper este triángulo hacia abajo? O romperá el triángulo hacia arriba Antes de ver el resto de indicadores Es una cosa que me gustaría que practicarais ¿A qué me refiero? Pues a entrenar el ojo A entrenar el ojo Hay gente que se basa a la hora de operar Solamente en indicadores Incluso los copian ¿Vale? Pues cogen los indicadores tal y tal Porque el youtuber tal Se le da muy bien Por ejemplo, en mi caso Por decir algo Vamos a poner un ejemplo Que la gente Pues bueno Dice vamos a ver los indicadores Que utiliza Bitmap Y los vamos a copiar exactamente Y vamos a hacer Todo lo que digan los indicadores Pues no, 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 no No funciona así, amigos Primero tenemos que entrenar el ojo El ojo ¿Vale? Porque las decisiones Se han de tomar en conjunto ¿De acuerdo? Lo que hacen los bots Amigos míos Y con esto Antes de analizar el gráfico Lo quiero dejar muy claro Es muy importante Los bots La gente que vende bots En realidad lo que hacen Esos robots ¿Vale? Ya saben a lo que me refiero Esos robots que dan Entradas, salidas y demás Se basan En algoritmos Que a la vez se basan En 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 Diferentes tipos de herramientas ¿Vale? Diferentes tipos de De gráficos Pero solamente con eso No funciona Por eso no funcionan los bots Es un Bastante Una tomadora Pero el porcentaje Que tiene un De acierto un bot Es el mismo que un mono Tirando dardos ¿Vale? Porque se basa Única y exclusivamente En cedos y unos ¿De acuerdo? En un par O tres de algoritmos Da entrada y salida Sin embargo El ser humano Lo que hace Es tener en cuenta O tener más perspectiva Del precio Del movimiento Tener Discernimiento Sería la palabra Algo que un ordenador Jamás aprenderá A discernir Y nosotros Sí que podemos discernir O sea de entrenar También es cierto ¿De acuerdo? El ojo O sea de entrenar Para poder discernir Un poquito Pues por donde Van a ir los tiros ¿De acuerdo? Dicho esto Venga Seguimos analizando La gráfica Bien Antes de ver Ningún indicador Hay que discernir Un poquito Lo que tenemos delante ¿Qué tenemos delante? Pues bueno Continuamos por debajo De ambas medias móviles Lo veis ¿Verdad? Y además Estamos Vuelvo a insistir Por debajo Es muy importante Este dato Cuando el precio Está por debajo De ambas medias móviles Que significa Que las medias móviles Nos están empujando O las estamos utilizando Como resistencias Y cuando estamos Por encima Como sería en este caso ¿Vale? Cuando estamos Por encima De ambas medias móviles Eso quiere decir Que el precio Lo estamos aguantando O soportando Con las medias móviles Es decir Las utilizamos Como soporte ¿Bien? Vale Aquí estamos Vuelvo a insistir Fijaos Aquí está el precio Ahora mismo Y ambas medias móviles Las tenemos aquí Estamos por debajo Por lo tanto Son una resistencia Importante Además de esta resistencia Vuelvo a insistir Tenemos esta dibujada Que nos marca Los diferentes máximos ¿Veis? Este máximo Este máximo Y este máximo Es decir Tenemos una fuerte Una fuerte resistencia A batir ¿Vale? Y ahora nos encontramos aquí Y ya queda muy poquito espacio ¿Vale? Yo creo que En las próximas 24 horas Esto ya tiene que decidir Ayer también es cierto Que dijimos Que según el gráfico Diario Diario que ahora entraremos Todo hacía indicar Que es muy probable Que rompa hacia arriba ¿Vale? Pero primero vamos a ver El gráfico de 4 horas Que ya estamos en él Vamos a entrar En el resto de indicadores A ver qué información nos da Venga Vamos a ver A moverme Vale Pues a ver Según el gráfico Según los indicadores Mejor dicho El desarrollo De esta direccionalidad Ya estaría llegando A su fin ¿Lo veis aquí? Voy a hacerlo en grande Esto para que lo veáis Mirad Cuando digo desarrollo Me refiero ¿Veis? El desarrollo Está haciendo así Y tiene pinta De que Empiece a hacer así Incorrecto O al menos Es lo que esperamos ¿Vale? El desarrollo Estaría en un cuarto Un tercio De todo el desarrollo este ¿De acuerdo? Y la media móvil Ya se da la Ahí El ADX Ya se da la vuelta ¿Lo veis aquí? Ya se da la vuelta Y es muy probable Que esto empiece a hacer así O al menos Esa es la intención Que tiene Por lo tanto Una vez visto Todo esto Y Ahora ¿Vale? Y analizado El resto del conjunto Del gráfico Lo que cabe esperar Es Este soporte de aquí Si lo conseguimos salvar Es decir Si no lo rompemos Si estas 24 horas Conseguimos no romperlo Hacia abajo Las probabilidades De romper hacia arriba Van a ser altísimas Porque el desarrollo Vuelvo a insistir Ya está bastante avanzado ¿Ok? Por poner un ejemplo Mirad aquí A esto me refiero ¿Veis? A este desarrollo ¿Vale? Ahora estaríamos a mitad ¿Lo veis aquí? A mitad De este desarrollo ¿Lo veis verdad? Por lo tanto Voy a insistir Si no ocurre Ninguna barbaridad No sale nadie Diciendo ninguna tontería Tipo Elon Musk O algún otro Descelebrado Yo creo que Nos vamos a aguantar Bastante bien En este soporte Y el siguiente movimiento Será hacia arriba Eso lo vamos a ver Rápido En las próximas 24 horas También os lo digo Si conseguimos romper Este soporte Y aparte va acompañado De volumen Acordados De volumen Cuidado Porque entonces Pasará a ser una resistencia Entonces Este movimiento Hacia arriba Olvidados ¿Ok? ¿Ha quedado claro? Pues vuelvo a insistir Las próximas 24 horas Muy atento Muy atento A no romper este soporte Si no lo rompemos El movimiento hacia arriba Yo creo que está Casi casi garantizado ¿De acuerdo? Vamos a ver igualmente El gráfico diario A ver si nos dice algún Un poco más de A ver Vale ¿Veis el desarrollo este Que dibujábamos ayer? Voy a volver a entrar directamente ¿Veis que os dibujé Que faltaba este movimiento O este desarrollo De la BX Que ahora voy a borrar Para que no nos liemos Todavía no se ha dado ¿Vale? Este cambio ¿Vale? Este cambio En la fuerza Que nos indica Que nos indica Un cambio De dirección Todavía no se ha dado De ahí Que el precio Haya continuado Cayendo ¿Vale? Haya continuado Cayendo Pero yo estoy Convencido O quiero pensar Que ese cambio Está a punto De producirse ¿Vale? Es lo que yo Bueno Lo que hablábamos antes ¿No? El discernimiento Que hablábamos ¿De acuerdo? Es lo que yo Huelo Discierno No sé si se dice bien Discierno Que va a hacer el precio En las próximas Eso 24 48 Estamos muy cerquita De ello ¿De acuerdo? Yo creo que el cambio De dirección Está a la vuelta De la esquina Igualmente Atentos Atentos A cualquier movimiento Horrado Que pueda Producirse En las próximas Horas Cuando digo Las próximas Horas Es Sí, sí Las próximas Horas ¿Vale? Lo más inmediato Yo creo que Vamos a tener El movimiento Bastante claro Pues muy bien Amigos Hasta aquí El análisis De hoy Hoy me voy a ceñir Únicamente A Bitcoin Seguramente A lo largo de los días Seguimos haciendo Algún repaso Muy rápido En las principales Criptomonedas Como Solana Yo no sé Shiba Etcétera ¿Vale? Algo muy rápido Pero nuestra base O nuestro espíritu principal Que es Bitcoin Es el que por supuesto Vamos a mantener No me enrollo más Que ya llevo 10 minutos Muchas gracias Vuelvo a insistir Y ya sabes Suscríbete Si no te has suscrito Dale like Dale al dislike Pregunta Escribe Haz cualquier comentario Y nos vemos mañana Adiós